La gente es la que hacen las instituciones. La relación Estado-ciudadano debería ser relativamente cercana. Hacemos reformas pensando más en el burócrata que pensando en el ciudadano. Creo que la prohibición, por ejemplo, de reelecciones congresistas es una muy mala idea. Primero hay que tratar de encontrar sinergias, de integrar todo lo que se pueda dentro de los espacios, si quieres, un poco más provinciales. Diego Macera es director del Instituto Peruano de Economía y del Banco Central de Reserva. Nos acompaña esta mañana en Encuentros Muleros. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, no, encantado. Hace unos días publicaste un artículo que está concentrado en una categoría, servicio civil. ¿Qué tal si para comenzar le resumimos un poco a quienes nos están viendo cuál es tu propuesta en ese texto? ¿Cómo abordas esa construcción? A ver, la idea, aquí hay que partir de que uno de los principales temas que tenemos para resolver como país es cómo mejoramos la calidad de la administración pública. Y eso pasa de repente por cambiar algunas reglas, hay que mejorar algunos sistemas, pero quizá pasa de fondo por mejorar a la gente. En verdad con cualquier institución es lo mismo. O sea, una empresa privada, una institución pública, es lo mismo. La gente es la que hacen las instituciones. Tú puedes tener las mejores reglas posibles, pero si tienes gente que o no es muy competente o no es muy honesta, en verdad no va a ser en ningún lado. Entonces partimos de un, en el artículo que mencionas, yo parto de una historia de una reunión con un embajador de un país que había, de los pocos países que habían logrado dar el salto al desarrollo en las últimas cuatro o cinco décadas. Y este embajador pues había pasado por el Perú ya unos, uno desde la pandemia básicamente hasta ahora y se había pues ganado con todas las sucesiones presidenciales, las rotaciones de ministros, el manejo del COVID. Y el diagnóstico que hacía este embajador que ya estaba de salida es, oye, el Perú efectivamente tiene muchos problemas, corrupción, informalidad, brecha de servicios, pero el principal, o sea, la madre del cordero, decir el señor embajador, es el servicio civil. Y que en nuestro, en su país, en el país, una de las claves del desarrollo de los últimos 60 años había sido un servicio civil competente. Y esto ha sido, esto se debate quizá un poco menos hoy día porque hoy día está pues en la palestra que vienen las elecciones del 26, que los 25 partidos inscritos, que van a haber este, no sé, 10 más en proceso de registro, cuando en realidad la política importa, por supuesto que importa, importa un montón. Pero quizá igual de importante, y algunos podrían decir incluso más, es quiénes van a ejecutar esas decisiones que se toman al alto nivel político, quiénes van a ponerlas en marcha. ¿Quiénes son los burócratas? Que no tiene que ser una mala palabra. ¿Quiénes son los burócratas que van a ejecutar esas políticas? Y ahí es donde estamos con la pata coja y no estamos teniendo casi ninguna reforma para mejorar. O sea, se hizo algunos esfuerzos, creo que Servir fue una idea buena en su momento, pero no avanzó como tenía que avanzar. Creo que el cuerpo de gerentes públicos que estaba dentro de Servir también fue una buena idea, no avanzó como tenía que avanzar. Entonces nos quedamos con este intento de, bueno, algo intentamos mejorar, se queda trabado, no llega a avanzar la historia. Y bueno, vuelta a la página y regresamos a la novela política de siempre. ¿Sabes qué me gustó especialmente el enfoque de este artículo? Hay un tono en la aproximación a la construcción servicio civil que hace que cuando se te lee uno piense inmediatamente en el ciudadano al frente. El propio uso de la voz servicio tiene ese contenido relacional. Y claro, de varias maneras el Estado para las personas es eso que ven mientras caminan por el barrio en el que viven o en la ventanilla a la que se acercan para hacer un trámite o un pedido. Es decir, el servicio civil no es solo la estructura enorme de funcionarios públicos, presupuesto y servidores, sino también el modo de instalar la autoridad en la vida cotidiana de las personas. ¿Cuánto de la referencia al ciudadano estamos perdiendo de vista en esta no aproximación al servicio civil como algo que debe ser eficientemente profesionalizado? Es un buen punto. Es un punto de vista que se quiere un poco más sociológico. Incluso la relación Estado-Ciudadano debería ser relativamente cercana. Nunca va a ser de pares, pero debería ser relativamente cercana. Esta fue la idea con la cual avanzó el proceso de centralización, por ejemplo, hace ya más de 20 años. O con la que quiso avanzar. Con la que quiso avanzar el proceso de centralización. Y acá en el fondo hemos perdido de vista algo importante. Si el ciudadano quiere ir a la posta, tiene una enfermedad, le duele algo, a su hijo le duele algo, en realidad no le importa si la posta la puso la Municipalidad Distrital, la Municipalidad Provincial, si es de Salud, si es del CIS, si es del MinSA. Da exactamente igual. Nosotros hemos hecho esta estructura de compartimentos dentro del Estado, que en realidad es algo que funciona más o menos de forma administrativa, pero que es un ordenamiento, entre comillas, ficticio en ese sentido. Al ciudadano lo que le importa es, oye, yo quiero ir y quiero que la posta tenga un profesional de la salud y tenga medicinas. ¿Quién lo hace? ¿Qué parte del Estado lo hace? Es exactamente igual. Yo quiero simplemente que funcione. Y esa dimensión a veces no la hemos agarrado mucho. Lo que hemos dicho, oye, no, ¿por qué no esto me compete a mí? No, esto me compete allá, que el presupuesto para aquí. Y lo que hemos dejado de lado es que la manera de enfocarlo tiene que ser cuál es la manera más eficiente de llevar ese servicio al ciudadano. Si es el MinSA o es el de Salud o es la Municipalidad Distrital, da igual. La cosa es que el ciudadano tenga el servicio. Y en ese enfoque creo que nos hemos perdido a veces con una... Y nos pasa bastante, ¿no? Hacemos reformas pensando más en el burócrata que pensando en el ciudadano. O a veces hacemos reformas pensando más, oye, en los docentes que en el alumno. O en el doctor que en el paciente. Me das espacio por una broma teórica, pero a veces me da la impresión que ni siquiera pensamos en el burócrata, sino en el escritorio del burócrata. Porque la otra parte que tu artículo tiene como, digamos, como reflejo, es que estás pensando, o suena a que tienes en la mano, un esquema de estímulos y contraincentivos que tiene por objeto que gente valiosa entre a la administración. Sí, aparte por ahí hay que tratar de hacer algunas propuestas, ¿no? De cómo aterrizamos esto. A ver, hay algunos países en donde ha funcionado bien un esquema de atracción de talento al servicio civil basado en un examen, por ejemplo, común. Hay instituciones, lo mencioné en artículo, que han avanzado por su cuenta. El Banco Central tiene ya muchísimo tiempo haciendo esto. La ECB se lo hace muy bien, tiene ya unos, creo que veintipico años haciéndolo. Hay un poco distinto, pero tienes la carrera diplomática, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas ha empezado desde el año pasado. Hay instituciones que están tratando de hacerlo un poco por su cuenta y está muy bien. Pero quizá el siguiente paso es para un cuerpo un poquito más general de potenciales servidores públicos. ¿Por qué no hacemos una puerta de ingreso común? Un examen de ingreso general, nacional, no va a funcionar para todos los servidores públicos, lógicamente, pero debe haber una capa de servicio civil profesional que sea capaz de atraer a la mejor gente con una línea de carrera más o menos predecible, con salarios adecuados. Justo yo leía hace un tiempo en que en Corea se estaban quejando porque en el último examen de admisión para la carrera de servicio civil, que es más o menos lo que estamos hablando, estaban entrando, me parece que el número es algo así como uno de cada 28. ¿Cómo puede ser uno de cada 28? Si hace poco entraba uno de cada 35. Estamos dejando entrar a cualquiera. Ahora cualquiera puede ser servidor público. Oye, ahí hay otro plano, ¿no? Porque hace poco estábamos hablando, hace un rato estábamos hablando de las relaciones administración-ciudadanos, pero dentro, en esta parte que trabaja también el artículo, está la relación aspirante o candidato y posición pública. Y ahí hay una cosa que a mí, la que no he reparado hasta que he leído otro artículo, que es la enorme capacidad que tiene el Estado para absorber demanda de trabajo. Es decir, esa es una posición que tiene que ver con movilidad social, aspiración de profesión juvenil. Es decir, eres uno de los empleadores más importantes del medio. Sí, a ver, el Estado tiene más o menos un millón y medio de trabajadores en planilla. Eso es lo que tenemos. De un total de más o menos 5.6 millones de trabajadores en planilla. O sea, el Estado tiene 1.5 de 5.6. No es poca cosa. No es poca cosa. Y a esto hay que agregarle otras personas que de repente no están en planilla, pero también trabajan de alguna manera con el Estado. A eso hay que agregarle probablemente un poco más. Ahora, esto incluye lo que se llaman carreras especiales, que son los jueces, los policías, los médicos, los profesores, que esos deberían quizá militares, que de repente ellos tendrían que tener un formato un poco aparte. Eso es perfectamente normal. Pero para el resto, que es personal más administrativo, de apoyo, burocrático, para esos es en donde sí tendrías que tener una línea de carrera más o menos clara. Y que sea, mira, en muchos países más desarrollados, el atractivo de este tipo de carreras está en que justamente que es predecible. Que sabes que si tú eres bueno, que si te esfuerzas, que vas a ir subiendo, de repente pues no vas a llegar a ser el ministro o el viceministro, pero vas subiendo conforme tus esfuerzos y tus méritos. Ahora hemos un poco trastocado eso en la administración pública para ciertos sectores, no todos, pero para ciertos sectores, porque con la alta rotación que tenemos, sobre todo en los niveles más altos, la carrera pública pues es todo menos predecible. Hemos hecho lo opuesto. Entonces ahora tienes, al contrario, tienes mucha incertidumbre dentro de la administración pública, en algunos sectores, respecto de, oye, si cambian el ministro, entonces el ministro cambia el vice, sobre todo después de la anterior administración, del señor Pedro Castillo. Entonces, eso que debía ser una de las características fundamentales de atracción dentro del sector público, la trastocaste absolutamente. Lanzo un elemento adicional para provocar tu reacción. Uno es volatilidad o rotación. El otro no es clientelismo, es decir, la transformación del relacionamiento entre la entidad que contrata y el contratado en una cuestión vinculada a la creación de redes de influencia política, a la cuestión vinculada a la incorporación de partidarios, de semejantes, de afines, de parientes. ¿El clientelismo no es otro factor de distorsión? Sí, por supuesto. Y eso se ve tanto del funcionamiento dentro del aparato estatal, como ya del andamiaje, si quieres, más político. Y la interrelación entre ambos. A ver, es parte, por ejemplo, de lo que ocasionas, creo, con... En vez de atacar ese problema, creo que más bien lo hemos hecho peor con alguna de las reformas de los últimos años. Creo que la prohibición, por ejemplo, de reelecciones congresistas es una muy mala idea porque crea malos incentivos en ese sentido. Creo que la reelección de alcaldes, la prohibición de la reelección de alcaldes y autoridades subnacionales es incluso peor. No te crea peores incentivos en ese sentido, en formar redes de clientelaje, que además se van... Es el típico problema cuando no tienes un juego repetido. Es el típico problema cuando vas a tratar de aprovechar lo que puedas y tu otra reputación no importa. Y de repente puedes venir y has armado ese andamiaje en esta municipalidad, puedes saltar a la siguiente... Y te lleves a la maniaje. Sí, sí, sí. En verdad es una de las peores ideas que hemos tenido de las reformas de los últimos años es esa. Es la prohibición. Con esta idea de que el político es malo y que hay que pegarle al político. Lo que hemos hecho es, bueno, en consiguiente castigar a la clase política, prohibir, casi que prohibir por norma que hay una clase política profesional. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se transformó eso? Oye, ¿sabes qué? No pueden haber alcaldes que se queden que hagan carrera en el municipio o gobernadores que hagan carrera en la región o congresistas que hagan carrera como congresistas. Yo no conozco... Creo que hay algunos países, no sé si en la región creo que hay uno, algún país, tú de repente puedes saber más que yo de eso, que tiene un límite en la reelección congresal. No sé si es... No lo hay. Los límites son normalmente para la elección presidencial. Claro, los límites son normalmente para la representación. Tenía la idea que había uno, pero probablemente no haya ninguno y no haya ninguno que no tenga ningún... O sea, que no permite la reelección consecutiva. O sea, en verdad es una estupidez. Sí. Ahora, llegamos a esa tontería, a utilizar la prohibición de reelección como si fuera una forma de castigo a la clase política en un entorno que se corrompió. Totalmente. De alguna manera es un mal remedio para una pésima enfermedad. Pero claro, en ese corromperse de un alcalde que se queda demasiado tiempo, también hay un problema de falta de exigencia, de rigor o de controles ciudadanos. Una municipalidad promedio en Lima no está... En el Perú, perdón, no está en Lima. No tiene dos millones y medio de habitantes, sino mil quinientos o dos mil. Tendría que ser más fácil que una autoridad local se relacione con sus ciudadanos y se relacione con su burocracia como cuerpo independiente de las elecciones. ¿Por qué no nos pasa eso? ¿Por qué tanta distancia entre quienes manejan la cosa pública, qué sé yo, en un distrito en Ancash, con las personas que viven alrededor? ¿Por qué no se produce ese empate? Mira, y la verdad que se ha tratado de hacer esto con, creo que con otras malas ideas, que es con la atomización del territorio nacional. Entonces, para atender a lo que tú dices, creo que ha sido parte del esfuerzo de hacer más distritos, de partir el Perú en más piecitas. Hoy tienes, siempre que me aprendo el número, aparece uno más, mil ochocientos sesenta distritos, algo por el estilo. Mil ochocientos sesenta distritos, unas ciento ochenta provincias, veinticinco regiones, con la idea de, oye, ¿por qué no acercamos más a la autoridad, al ciudadano? ¿Nos hacemos Nuevo Perú? ¿Por qué no partimos? Esto todavía un poquito más chiquito. Y yo entiendo que, lógicamente, tiene algún sentido. Pero lo que has logrado en el final del camino con esta idea es hacer que el territorio sea por partes inmanejable. Porque a esto tienes que sumarle otra capa, ¿no? Que es, mira, si tuvieras los mil ochocientos sesenta distritos, o lo que quieras, con, agrupados en cuatro o cinco partidos políticos, bueno, mira, hay algún nivel de coordinación, ¿no? Quizá uno puede tener un espacio regional, pero, no, hay cierto nivel, pues, de, de complementariedad, de sinergias, de coordinación, ¿no? Dentro de una estructura política compartida nacional. Lo que tienes hoy día son los mil ochocientos sesenta con municipios distritales que están absolutamente atomizados a nivel político también. Pero son mil ochocientos sesenta que tienen un presupuesto que se interfiere nuevamente. No, y además, no solamente el presupuesto, tienen el presupuesto más grande. O sea, cuando se habla de inversión pública, la mayor parte de la torta está en las municipalidades. No está en el gobierno regional y no está en el ministerio. Sin control ciudadano y sin una burocracia estable que regule el mundo. Y sin una burocracia estable, que ese es el punto. Porque al final, miren, el caso de Trump, de repente, es el más famoso a nivel, pero tú puedes tener volatilidad, de repente, al nivel más político, más alto. Claro. Ya, pero si tú tienes una capa burocrática, firme, ¿no? Que mantiene políticas de Estado, ¿no? Con un horizonte claro, ¿no? Con profesionalización, con experiencia empoderada, ahí estás hablando de otra cosa. Tú podrías tener volatilidad alta y algún tipo de consecuencia tiene que tener que haya un político u otro, porque si no, ¿para qué eliges? Algún tipo de consecuencia tiene que tener. Pero en el fondo, a lo que deberíamos aspirar es a tener un buque tan estable, ¿no? Que claro, tú puedes maniobrarlo un poco para un lado o para el otro, ¿no? Pero en el fondo hay una ruta de Estado. Claro. Esa es la visión. Al final del día, una administración eficiente puede regularizar o estandarizar el comportamiento hasta díscolo de una cabeza temporal. Claro, que es un poco lo que concluía el artículo, ¿no? Es, mira, la aspiración sería no tener un servicio civil, no lo vamos a, eso no sucede a la noche o a la mañana, ¿no? Pero la aspiración sería tener un servicio civil suficientemente fuerte, como para que incluso si metemos la pata horriblemente en la elección presidencial u congresal no tengamos consecuencias demasiado graves, ¿no? Porque hay una capa que estabiliza. Déjame cerrar con una pregunta. Los ejemplos de excelencia que citas en el artículo, el Banco Central de Reserva, la SBS, por ejemplo, corresponden a organismos que por su cometido y estructura trabajan básicamente en una ciudad que es Lima, y en cambio la estabilización del servicio civil a la que aspiras supone expandir burocracias en todo el país, de modo que de alguna manera la idea de, por ejemplo, una escuela de formación más cercana a eso es la militar o la judicial o la de profesores, las que dotan de personal al territorio en extenso. ¿Cómo crear un espacio de profesionalización y de formación del servicio civil que sea capaz de estabilizar incluso la administración de esos distritos que reciben per cápita hasta más presupuesto que otros y que no tienen recursos para poder controlarse administrativamente o consolidarse administrativamente? El primer paso creo que es consolidar algunas de las tareas que tienes tan atomizadas dentro de los distritos. Tú no puedes tener tantos distritos encargados de tantas actividades y cada uno con su propio servicio civil adentro. Primero, creo que el primer paso lógico y políticamente es muy complicado de vender, pero primero hay que tratar de encontrar sinergias, de integrar todo lo que se pueda dentro de los espacios si quieres un poco más provinciales, en la medida de lo posible. Yo sé que políticamente es bien complicado. partiendo de ahí ya puedes empezar a decir, oye, ok, si ya tengo lo que yo necesito pues es un núcleo ejecutor muy fuerte en la provincia X, en Ancash o en Loreto, eso me es conseguir personal capacitado para eso me es más fácil que conseguirlo para los ocho distritos que la integran. Entonces, tenemos que partir de reconocer que no tenemos recursos humanos financieros para atender al sinfín de los 1800 que tenemos con buenos profesionales para cerrar las brechas que hay. Incluso dentro de la estructuración de los mismos proyectos de inversión no hay manera de tener proyectos eficientes a ese nivel de atomización. Vas a tener necesariamente que por lo menos escalar muchos de ellos estás hablando de irrigación, estás hablando de por lo menos al nivel provincial pero ahí te encuentras con ya las restricciones un poco de clientelismo que comentabas antes de oye no, esta es mi plata ¿no? Entonces ¿cómo me vas a quitar a mí? Entonces yo creo que se ha avanzado algo con la escuela nacional que hay hoy día en servir pero sin duda aquí el reto más grande es yo te diría incluso más que los ministerios y creo que lo apuntas muy bien es cómo atacamos este asunto de competencias y predictibilidad dentro de las municipalidades y dentro de los gobiernos regionales el avance con el cuerpo de gerentes públicos ojalá hubiera sido mejor creo que es una buena idea pero ¿sabes qué pasa ahí? es un poco el mismo efecto que tienes en esta formación de los cursos de la SBS y el Banco Central en donde es el mejor alumno o la institución que está más motivada o el alcalde o gobernador que está más con ganas de hacer las cosas bien el que claro el que se jala al gerente regional el que arma el curso de ingreso el que no el que trata de seguir mejorando sus capacidades las capacidades dentro de la institución y más bien son los que no están tan bien o los que los que entran para otros fines los que sabes que a mí no me traigas un externo no me metas un curso no me hagas y lo que tú quieres es mejorar más es la calidad de vida de los ciudadanos justamente de los que están en el lugar donde hay más problemas entonces te creas este problema de selección en donde das una oportunidad como cuerpo de gerentes públicos para ayudar y está muy bien pero a los que ya estaban más motivados ¿cómo ayudas justamente a los que más lo necesitan? ellos no te van a pedir un gerente un gerente público hay un tema de demanda hay un tema de demanda y eso es trabajar también con la ciudadanía absolutamente creo que también hay muy buenos gerentes públicos administradores públicos y servicios civil muy competentes muy honestos que están haciendo lo mejor que pueden dentro de un entorno sumamente complicado entonces creo que también hay necesidad de un reconocimiento para aquellas personas personas que están trabajando en un entorno tan difícil sobre todo de los últimos años sin duda hay otros que no lo son y nos referimos más a esos pero si es bueno que hagamos también una una pausa también tenemos gente competente en el estado Diego Macera con nosotros pensando en el servicio civil una manera también de darle orden a este estado en permanente crisis gracias Diego muchas gracias encantado gracias